Felicidades a las artesanas de Jomulco, salud señor artesana Salud, ella no supo ser artesanía pero consumió producto que sabía ser artesanía Todos los artesanos que le han dado vida a Jomulco, muy artesanas Dejaron el cuchillito con el que gimaban, cuchillo gimador Dejaron el cuchillo gimador por las coronas Ahí está doña Julia, bien feliz y bien contenta como Chuyo y Mauricio Casi nada, ahorita ni se acuerdan Ni extraña a Jomulco siquiera, mucho menos a los de la villa Allá son del pezún, verdad, son del pezún Ahí está, nada que billundi, nada que le haya, puro pezún Puro pezún, así es de que, arriba el pezún ya Para de hoy en adelante nada de la villa Así es de que, ahí está la jueza ya, la jueza de los artesanos Aquí en este gran concurso, a ver, a ver quién se acaba la corona más pronto Acá tenemos la parte opositora La parte opositora que, es que ellos no saben de artesanía, dice A ver, si sabe ese chiquihuite Ay bueno, pero si lo compraba, verdad, bueno Aquí estamos festejando el día del artesano Porque también los artesanos han cruzado la frontera Han trascendido frontera y han traído sus productos Mira nada más, aquí está, esto, no sé quién no los hizo Se me hace que todavía no los hizo, este, el hermano de Guille El que falleció, Miguel, no, Miguel, no Miguel, oh bueno, parece que sí Esta es una de sus obras que nos hicieron llegar acá hasta Los Ángeles, California Aquí está Gracias, gracias, este, maestro Toño, un abrazo Quítale la etiqueta ahí A la otra nos manda una pa' cada una Un equipal Sí Bueno, gracias, maestro Toño, por la sillita que nos mandaste, ¿no? Yo creo que te preocupas más que ni nuestro gente de Jomolco, ¿no? ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué quiere decir, Yuri? Ahí algo contra el delegado, algo, ¿no? Un saludo Un saludo Dile, como dijo la chereque, ¿no? Ponte bien, dile Bueno, pues aquí estamos, mire Festejando y celebrando el Día del Artesano Muy a la mexicana Con una carnita bien Festejando el Día del Hombre Bueno, los hombres, yo como yo soy todo un caballero No festejo hoy Yo me espero Allí trajimos una Uno de los mejores cocineros de la casa de Isela Ibarra, ¿no? Bueno, ya se cambió el apellido Ya es Morelia Así es de que Felicidades Felicidades para todos los artesanos Ahí está Raquelita Cervantes dice Saludo para todos los del Pezún Ah, no, dígale usted, ¿verdad? Dígale usted Raquelita, dígale Ya somos del Pezún, dígale Vamos, cabrón Ahora sí Nada que la Villa Nada que la Villundi Nada, nada, nada No, no, no Lo original Porque conservamos las tradiciones Las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Y vamos a consumir la mejor carne Con el mejor sabor Herencia de familia, cabrón De la familia Peluchín Cocinero Así es de que Así celebramos el Día del Artesano Acá en la Unión Americana Porque pues ya también el arte El arte, la cultura Y las cosas bonitas De nuestro bello Pueblo de Jumulco Pues ya trascendieron frontera Aquí están un poquito Pasaditos de moda Ya nos vamos a actualizar Con la mercancía A ver ¿Qué le quiere decir a la gente de Jumulco? A ver, dígale Nada, nada Que ahora que regresen Que no le quieren No quieren que le pidan prestado Dígale Para la gente de Jumulco Pero que Y cuando llegue Que no le pidan prestado ¿Verdad? Saludos a mi estimado Benji Un abrazo para toda la comunidad migrante Del Meritito Exlan del Río Allá por la Colonia Cristo Rey Un abrazo a nuestro buen amigo Y querido Benji Benji Aguiar Saludos para ti Con cariño En este Día del Hombre ¿No? Día del Hombre Pero nosotros nos esperamos Para el Día del Caballero Porque nosotros somos Todos unos caballeros ¿Verdad? Mire Dígame si no Mire Asando la carne Eso solamente lo hacemos Nosotros los caballeros Préstame el tenedor De ese tal Mira, mira Ya dejó media vaca afuera Mira Ya dejó media vaca colgando Mira Ya lo pusieron nervioso Hombre Mira, mira Ándale Dale un traguito Quiere el papel Quiere el papel El papel Es que piensa que son 100 dólares Aquí está mi hermana No está Está calando la ortopedia No, no sé Ella no usa caminadora Ni andadora Está calándola A ver A ver, Yuri Un saludo para tu gente Ya dejó muy poco extrañas De hace 45 años ¿No? Bueno, dice Raquelita El persona está más arriba Yo soy de la villa ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Bueno, Raquelita Saludos para toda la villa De parte de acá De la comunidad migrante De Jomulco, Nayarit, México Ándale Mándale un saludo A los del taconazo Y a los de la gallina Saludos a los del taconazo Y a los de la gallina Que ahorita va una ronda Por los de Guanajuato Dígale Ándale Pues no dice Pero no va a ir Silva Silva Sambale 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 Ahí es que me confunde Ya no sé si decir Sambale O Sambale así de que pero aquí estamos celebrando ya que no nos invitaron allá a la ceremonia al festejo del artesano de Jumulco aquí estamos celebrando como buenos artesanos aquí ya una vez más hermano, ¿quién te mandó esa sillita? Toño Carrillo para otra que te manda una mecedora para la otra nos va a traer silla para la comadrita, para la chumar y para mi cuñada para doña Julia no, porque doña Julia a ver enseña en el canasto Yuri a ver mira ya ya le voy a enseñar que lo enseñe que lo enseñe que lo enseñe bueno 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 este es el ambiente que estamos estamos viviendo en estos momentos aquí en en el barrio de la Jefferson ¿no? muy cerquita de la USC así de que pues todavía hay tiempo para todas aquellas personas que quieran venir a convivir aquí un rato acá apenas llevamos media vaca todavía nos queda una vaca y el becerro apenas llevamos media vaca dígale doña Julia apenas llevamos media vaca y falta el becerro a ver mándale el saludo tradicional de la villa ahora uy a ver ese saludo tradicional de allá de la villa ese saludo es muy tradicional allá en la villa verdad y originalito bueno pues aquí no pero más allá los de la villa y el pezún verdad o no señor Guanajuato pero ese ya es imitación no acepten imitaciones ay 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 por ti me sobra corazón ¿cuántos te faltan? ¿cuántos te faltan? pobre niñito de pecho no aguanta ay violento el vato no ese no califica para el día del hombre ese es el día del macho el día del macho es otro el día del macho el día del hombre y el día de nosotros los hombres pulcos sacrosantos humildes hijos de Dios los varones humildes hijos de Dios así de que mucho vicio mucho vicio bueno y tráiganse el becerro porque ya la vaca se está terminando así de que a ver Charro un saludo para allá para los galanes de la Guadalajara ya la Iturbide un saludo allá los vecinos los chivas el ratón el ardilla el conejo la calle la calle del zoológico dice porque ve el ardilla el ratón el conejo el chivita el mosco si ocupan las bendiciones vayan a la calle Abasola donde están los monjos cortamos la transmisión porque ay disculpen ay disculpen están muy alegres y muy contentos ya ve lo que provocan las coronas y es de que usted no ingiera no ingiera bebidas embriagantes porque a ver comadrita usted que le quiere decir a los de la Bravo a quien extraña más de los de la Bravo a todos a todos a todos a los primos el Sur Jonay el Sur Jonay si un saludo para Sur Jonay de parte de Ruta Mágica verdad a ver dígale 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 a ver dígale a ver dígale pues dígale no sé yo compa no no se puede ver quien y quien pues precisamente un saludo un saludo para mi estimado mi amigo Pedrito Sibrián con cariño Sur Jonay a mi amigo Luisa Gutiérrez también saludo especial para ti de parte porque nosotros somos Ruta Mágica pertenecemos al equipo de Ruta Mágica así es de que saludo pues de toda de toda la comodidad migrante de acá de Comulco Comulco que radicamos acá en el área de Los Ángeles California les enviamos un fuerte abrazo a todos los artesanos sabidos y por haber de allá de nuestro pueblo de nuestro estado de nuestro municipio y de nuestro estado nuestro bello Nayarit saludo y regresamos creo yo ahora lo voy